Vigo, Krondeli, cambia el juego radicalmente, pide el balón Levi-Madinda, sigue sin embargo Orillana, vamos a ver esa diagonal es buenísima, al final no puede sacar el disparo, ojo Nolito, Nolito, gol del Celta de Vigo, gol de Charles que no lo quiere celebrar, ahí está el gesto de Charles con la que fue su afición la pasada temporada, gran acción combinativa, que pase de Nolito y marca a Charles siendo el verdugo de su ex equipo. Parecía que Orillana iba a perder el control del balón en esa conducción tan larga en horizontal, pero finalmente fue capaz de pasar ese balón al lado derecho para que Nolito pusiera la pelota al alcance de Charles, noveno gol de Charles, noveno gol de Charles que iguala por lo tanto a Nolito en el número de goles. Y vaya fuera de juego por cierto, vaya fuera de juego de Nolito. Se quedan los jugadores de la Almería parados, hay un momento en que da la impresión de que no lo es, pero tarda Orillana en meter ese balón y muy posiblemente Nolito esté ya fuera de juego. Pues ahí está el gesto de Charles pidiendo disculpas, un gesto que sin duda...